Quedan menos de 3 días para la presentación oficial del Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro Dos de los candidatos más serios a ser el mejor smartphone del mundo en 2018 Y Huawei ha mostrado muchas cosas, como por ejemplo el diseño, como serán las cámaras o la gran potencia de estos dos smartphones El tema es que hace un par de días Huawei apareció y dijo, tranquilos, lo que queráis aún más podéis conocer al Huawei Mate 20X La versión más potente, más bestia y en resumen, la versión gaming del Huawei Mate 20 Pro Así que sí, puede ser una versión increíble, una auténtica bestia Y aunque se dijo hace un par de días, hoy tenemos toda la información con las características, las diferencias, los cambios Y todo, que va a montar esta auténtica bestia Así que sí, si quieres saber todo lo que sabemos acerca del Huawei Mate 20X, que no es poco y está realmente bien Quédate, porque empezamos Y como siempre, antes de comenzar, te invito a que si esta es la primera vez que ves un vídeo de mi canal Y te gusta estar siempre al tanto de las últimas novedades, noticias y filtraciones del mundo de los smartphones Te suscribas para no perderte ningún vídeo y saberlo siempre todo A la última de los smartphones que te interesan Entre ellos, lo que tenemos en el día de hoy El Huawei Mate 20X Si ya el Pro y el normal eran unas auténticas bestias Que puede llegar a ser la versión gaming, la versión más potente de todas Y esto, os digo, pinta muy pero que muy bien Y lo más importante, mucha gente dirá Manu, Mate 20X Esto nunca se ha visto ¿De dónde salió esta información? Pues bien, como digo, de la propia Huawei Que puso el siguiente tuit que traje ahora mismo en vuestras pantallas Ahí aparece una especie de smartphone o algo parecido a él En un pequeño vídeo Donde se puede ver un cubo de hielo, literalmente Y en el tuit de Huawei pone En el calor de la batalla, mantente frío Huawei Mate 20X 16 del 10 del 2018 Inteligencia superior o más alta Y rendimiento ultimate Digamos, el rendimiento más fuerte de todos Y os digo, si el Mate 20 Pro es actualmente Según parece, el Android más potente del mundo ¿Qué puede ser este smartphone? Por lo demás, hace mucho énfasis En lo que viene a ser la refrigeración en este smartphone Porque sí, cuando juegas a un juego Se calienta el smartphone Y mientras va a ser caliente Digamos que a veces el procesador Hace el thermal throttling Que es que al estar tan caliente Para evitar que se estropee Baja su rendimiento Y así, pues, se enfría un poquito más Aunque la potencia baja y el juego iría peor En este caso, la refrigeración Ayudará a que esté más tiempo frío Y pueda jugar al máximo rendimiento Durante más tiempo Algo que ya hizo, por ejemplo Samsung con su Note 9 Y ya antes lo hacía también O por ejemplo, el Pocophone Entre otros Y ahora, aún más El Huawei Mate 20 Pro Y el Mate 20X Es quizás el más interesante Porque según había ciertos rumores Huawei y Honor Usarían grafeno Para la refrigeración Y empezarían En el Huawei Mate 20 Por lo que quizás El Mate 20 Pro Sea en refrigeración normal Y el Mate 20X Sea el que de verdad Tenga refrigeración Por grafeno Que es la más avanzada Y me parece Una auténtica locura Funderá bien O no tan bien Pero os digo Pinta genial Y si cumple al mínimo Lo que promete Va a ser realmente Interesante Así que, primer cambio Refrigeración por grafeno Pero es que esto No es lo único Hablemos del punto Os adelanto ya Del que no sabemos nada Como sería El apartado Del diseño Porque por un lado Vamos a pensar El Mate 20 Y el Mate 20 Pro Son diferentes El Mate 20 tiene un notch Tipo gota Y el Mate 20 Pro Es un notch Muy grande La parte de abajo La barbilla está mejor En el Mate 20 Pro Que en el Mate 20 normal Este Que va a ser Pues bien La gente nos aclara Puede que sea una versión Gaming Con RGB Como por ejemplo El iPhone 2 Que se hace poco O el Black Shark Pero la gente No tiene nada En mente ahora mismo Aunque con información Apenas aparece nada Y mi Digamos Mi apuesta Mi pensamiento En este caso Es que tengamos Un diseño parecido Al del Honor Note 10 Es decir Un smartphone Sin notch Con bordes Un poco más grande Y dirás Manu ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué? Pues bien Una persona que quiera tener Un smartphone 100% gaming Entendemos Que el diseño le importa Un poco menos Y sacrifica El diseño Por un rendimiento Aún mayor Además El tamaño de pantalla Es bastante Más grande Y recuerda uno Como el Honor Note 10 Bastante más grande Incluso que este Y después Como sabréis Cuando juegas Por lo general Hace falta Un marco Para que puedas Agarrar el smartphone De forma que no toque la pantalla Y no influyas En el juego Por lo que Imaginamos Que quizás Este Mate 20 10 Aunque esto Es lo único Que no sabemos De este smartphone No sabemos Nada de extensión Pero se espera Que sea algo así Pero como digo En lo demás Idéntico En características Al Mate 10 Perdón Al Mate 20 Y al Mate 20 Pro Pasemos ahora A la pantalla Punto que crece Y mucho Y con mucho sentido En este caso Contaremos con un panel Que pasa De las 6,3 pulgadas Del Huawei Mate 20 Pro A las 7,21 pulgadas Mucho más grande Y es Que yo sepa El smartphone Más grande del mundo Y por lo bastante Realmente una pantalla Que para jugar Va a estar Muy pero que muy bien Un panel Que será OLED Igual que el de Mate 20 Pro Solamente más grande Y formato 18 novenos Y no 19 Porque en este caso Como digo No tenemos notch O parece Que no lo tendremos Y os digo Una pantalla Grandísima Y que pinta Muy pero que muy bien Para jugar Va a estar genial Y digo Quiero que la jugar Y que tenga una pantalla Más grande Para ver Vídeos Películas Netflix Youtube O lo que sea Aquí también puede tomar Apunta Así que sí Pinta muy pero que muy bien Y es el primer cambio Pasamos ahora Al apartado Del hardware interno Y aquí sí que sí Está todo Exactamente Idéntico Contaremos como Progresador Con lo último de lo último De la gama alta De Huawei Y te digo Actualmente es El smartphone Android Más potente del mundo Aunque sí Queda un poco por debajo Del iPhone XS Y XS Max Estamos hablando Del High Silicon Kirin 980 Que la compañía gráfica Mali G76 Que como digo Es lo más potente De Android Y para jugar Para trabajar Para lo que quieras Vas a tener potencia Más que de Sol Si vamos ahora De las memorias Pues tenemos Exactamente lo mismo Y eso es Muy muy buena noticia En el caso De la versión base Contaremos con 6 GB De memoria RAM Mientras que habrá Una versión superior Que llegará Hasta los 8 GB De esta misma memoria Contaremos además Con la versión mínima O básica De 128 GB De lanzamiento interno Y una versión superior Que llegará Hasta los 256 GB Por lo que sí Potencia No te va a faltar Y te digo actualmente De smartphones Android Para jugar Y ya Para todo No existe En potencia Y rendimiento Nada mejor En todo el mercado Y eso Suma muchos puntos Para muchas personas Bien Pasemos ahora Al apartado De las cámaras En este caso Ya es conocido Contaremos con un sector principal En la parte trasera De 40 megapíxeles Y un focal 1.8 Un secundario De 20 megapíxeles Con un focal 1.6 Y después Tendremos el tercero Para el zoom De 8 megapíxeles Con un focal 2.4 Si hablamos De la delantera Será de 8 megapíxeles Y focal 2.0 Y contaremos Como ya es normal Con reconocimiento Vacial Para el desbloqueo Así que en cámaras También vamos a estar Muy pero que muy bien Y de momento Diseño Diferente Y si es cierto Si no es Argente Le gustaría Incluido yo Lo preferiremos A tener un notch Así que muy pero que muy bien La pantalla ha crecido Un montón En potencia Tenemos lo mejor del mercado Android Y encima Refrigeración Para que aguante Más tiempo que nunca Y eso está genial Y encima Garafeno Una tecnología Muy muy puntera La cámara puede ser De la mejor del mercado Pero falta Un punto Para que sea Buenísimo Y también para que sea El mejor Para el gaming Y diréis Para jugar bien Necesito Potencia Almacenamiento Y memoria Que se refrigere Pero también Que la batería Aguante este ritmo Tan exigente Y va a ser Una auténtica bestia Los rumores Afirman llegar A los 5000 Miliamperios De capacidad Lo que ojo Hará quizás Un poquito Más grueso A este smartphone Pero que va a ser Una auténtica bestia Además Con la carga rápida Especial De Huawei Que cargará Muchísimo Y rapidísimo Proximadamente sea La más rápida Del mercado Así que de momento No le encuentro Ninguna carencia A este smartphone Quizás El jack Lo tendremos O no De momento No lo sabemos IP68 Frente a lo de polvo Lo tenemos Seguramente Sí Pero no es seguro Altavoz de dobles Seguramente sí Pero esto No es seguro Que tanto eso Que aún no conocemos Y pronto En 3 días Conoceremos En lo demás Me parece Una auténtica bestia Si este smartphone Se habrá llamado Huawei M20 Pro Me lo creería Es una auténtica bestia Y te digo Viendo El Mate 20 Que me encantó El Mate 20 Pero me parece una pasada Y este que parece ser Aún mejor Y sin notch Aunque sea más Que ahora sea la versión Más Para entusiasta Y todo el mundo No lo compre Lo veo genial Y te digo Por potencia Por batería La grandísima pantalla Y todo lo demás Quizás sí Es demasiado grande Para el día a día Puede ser Pero que lo necesite Para tener Un candidato Genial Y un Amazon Enorme Que lo tiene Todo Huawei quiere ser El primero del mundo En pesar de que Ante toda la historia Y parece que este paso En la gama Al tal menos Lo va a conseguir En cuanto a precios Se rumorea que supera Los 1000 euros 1000 dólares Comprensible En el mercado Pero como digo Un precio muy elevado Que la gente Lo comprará Si puede O quiere Pero es un precio Como digo Es un sacrificio Es muy muy caro Pero comparándolo Con el XS Max Con el Note 9 Con el Pixel 3 XL Este no tiene nada que envidiar Incluso es mejor En dirá que prácticamente Todos los apartados Te pregunto A ti que te parece Yo lo veo Una auténtica bestia Quizás por tamaño Como por ejemplo Para mi No es para todos Porque parece bastante grande Pero quien lo quiera Menudo telefonazo Y menuda bestia Como digo Que te parece Ponme en los comentarios Que te quieres saber Cuál es vuestra opinión Déjame un buen like Si te ha gustado Para apoyarme Y ahora subir Este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter Instagram y Facebook Y por supuesto Si no quieres perderte nada Suscríbete al canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós